... ...y para sumarse a esta alegre ceremonia, arriba la máquina que conduce desde Buenos Aires al comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina. El brigadier Omar Domingo Rubens Grafiña es recibido por el brigadier Antonio José Croseto director de la Escuela de Aviación Militar y otros altos jefes aeronáuticos. La revista de tropas frente a los efectivos formados. Y el saludo a la bandera nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.